ok amigos estamos aquí nuevamente en el curso de angular esta vez vamos a aprender a cómo crear rutas y a invocar un componente así que comenzamos perfecto estamos de vuelta y podemos observar el proyecto en donde quedamos ahora qué queremos hacer queremos que cuando le demos clic a uno de estas a una de estas tarjetas nos lleve a su pantalla de detalle en este caso lo que tenemos que hacer es crear un componente con el nombre que nosotros queramos en este caso yo ya creé un componente que se llama post detail como lo cree con engi genera te compone post detail de esta manera al darle enter se te ejecuta un componente el componente está vacío perfecto ahora qué vamos a hacer vamos a dirigirnos vamos a hacer zoom y vamos a dirigirnos a un archivo que se llama a routing routing punto módulo punto ts este fue el archivo que automáticamente angular nos generó al momento de crear el proyecto si no sabes cómo crear un proyecto en angular da click aquí arriba arriba y te llevará el vídeo de cómo crear un proyecto en angular así que nos ubicamos en el routing módulo y nos ubicamos en la constante road hacemos un enter y vamos a comenzar a crear el objeto de nuestra ruta el objeto se compone por un atributo que se llama pat este atributo va a ser la ruta que queremos crear en este caso yo quiero que la ruta se llama post y que sea localhost slash post slash el aire para ello colocamos ahí o colocamos variable o colocamos lo que tú quieras voy a dejar variable para romper los esquemas luego de esto hacemos enter y colocamos otro atributo que se llama componen este componen va a hacer relación a la ruta con el componente que tú quieres en este caso el componente que acabamos de crear que se llama post detail componente de esta manera ya tenemos una ruta funcional pero qué pasa si vamos a nuestro proyecto y vamos a la ruta no pasa nada no pasa nada pero eso es una señal de que todo está bien porque porque ahora tenemos que irnos a nuestro app componen punto html y el código que tenemos aquí lo vamos a cortar lo vamos a guardar lo vamos a cortar y vamos a incluir algo que se llama router outlet el router outlet va a ser como un componente que ya está establecido por angular donde se van a cargar la información de las rutas entonces que es este va a ser como una capa que envuelve todo lo que son tus rutas si vamos ahorita a nuestro proyecto qué pasa nos sale post detail word o sea no está saliendo el componente del detalle si nos vamos a home no nos sale nada pero no nos da error porque porque necesitamos crear también una ruta para home entonces para ello vamos a crear un componente que se va a llamar home nos crea el componente nos vamos al html y vamos a pegar lo que teníamos en nuestro componente ahora nos vamos a nuestro routing módulo nuevamente y vamos a crear otra ruta así de sencillo creamos las rutas y esta ruta va a ser referencia a raíz al slash que va a llamar al home va a llamar al home componente así que si vamos a nuestro proyecto y actualizamos vemos que no pasa nada vamos a ver creo que es así vale era así el slash lo que iba vamos en 100 correcto correcto todo correcto hasta el momento pero qué pasa con nuestra información no sale nuestra información recuerda que nosotros hacíamos el llamado de la información en nuestro componente así que la lógica que tenemos en nuestro app componente tenemos que llevarla a nuestro home componente para esto simplemente podemos copiar esto es un truco lo podemos copiar nos vamos a nuestro home componente pegamos implementamos bueno vamos al componente principal para que no nos quede nada de esto borramos 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 lo dejamos como estaba al inicio cuando creamos el proyecto y esto lo borramos de aquí también para no tener un código que no se usa y en este caso volvemos a importar nuestro red service guardamos y tenemos la información ya nos está cargando pero qué pasa porque se fue el estilo porque el estilo lo teníamos en ad component punto css lo copiamos y lo llevamos al home y tenemos todo funcionando nuevamente pero en una ruta que es lo importante que pasa si hacemos post es las dos ya nos está funcionando la ruta así que este es un muy buen momento para que te suscribas así que seguimos rápidamente ahora vamos a agarrar este parámetro este número 2 ya que este puede ser dinámico para poder darle funcionamiento de lo que nosotros queremos así que nos dirigimos a nuestro post detail componen y aquí nos vamos a ir voy a buscar aquí en la documentación de angular para estar lo más actualizado posible vamos a agarrar el road y lo podemos hacer con esto vamos a importar en nuestro constructor si es esta importación y luego de esta importación nosotros nos vamos a dirigir al in it donde nos dice aquí que esto ya está desactualizado ok ahora sí nos vamos aquí a dirigir al engine on in it y el en el engine on in it nosotros vamos a agarrar el parámetro como se llama nuestro parámetro ya lo vamos a ver vamos a hacer un consuelo para tomar a ver qué está pasando ahí qué está sucediendo nos vamos a inspeccionar nos vamos aquí y igual a tenemos que nuestro mapeo de parámetros tenemos nuestra variable que aquí puede ser título del post y vemos cómo tenemos el título del post así que lo único que tenemos que hacer ahora es declarar una variable llamada y que va a ser igual a n y luego de esto vamos a llamar vamos a agarrar la variable entonces para esto hacemos esto y le decimos que dentro de parámetros existe algo que se llama variable vamos a decirle aquí esto y le decimos que es n igual a lo tenemos aquí ahora ya que sigue bueno lo que sigue es haciendo uso de los vídeos de cómo obtener información a través de una api o un servicio ya podemos jalar una información en este caso cuando llevamos 8 minutos sí creo que si no está tiempo vamos a obtener vamos a obtener el detalle de la publicación con el aire 4 o el aire 1 y lo vamos a hacer a velocidad flash para que no se alargue el vídeo nos vamos a post detail compone siguiendo la estructura vamos a llamar una función que se llama cargar data luego de cargar data recuerda que también debes importar el red service que ya lo vimos en el vídeo anterior y en el red service vamos a llamar a la función get que esta función nos va a jalar la información de la api recuerda que aquí vamos a pasar nuestro id que es el que está en esta ocasión y nos vamos a suscribir a nuestro servicio para obtener la respuesta de la data una vez que tenemos la respuesta de la data vamos a borrar esto vamos a escribir aquí respuesta hoy una respuesta en y hacemos un ente para que esto no nos quede así tan pegado ordenamos agarramos esto aquí llamamos cargar data le decimos que pase el parámetro de la variable y le decimos aquí qué respuesta va a ser igual a respuesta ahora nos vamos a nuestro ad componen y aquí va a tener data va a ser igual a respuesta un slash jason y de esta manera ya tenemos la información d ya tenemos la información de nuestra api así que que queda pues queda simplemente usar un poco de diseño un poco de imaginación para ya empezar ok ya va esto aquí vemos que está llamando siempre la id 1 claro claro porque porque aquí tenemos el id estático lo que debemos hacer es pasar el id y ahora si vemos hay 2 hay 4 y listo en 11 minutos vemos cómo tenemos una ruta y vemos cómo obtener la información a través de la app y nos vamos a extender unos tres minutos más para explicar cómo hacer clic en esta tarjeta así que para ello nos vamos al componente de home en donde tenemos las tarjetas vamos a hacer uso del router link y le decimos router link le decimos que aquí va a ser igual igual a esto recuerda que estos son tomas en vivo así que aquí puede pasar de todo ya lo tenemos entonces como le colocamos aquí el light y pues en detalle de vídeo ahí de esta manera vamos a hacer una cosa más para que nos salga el curso pointer y de esta manera tenemos el icono del cursor donde si damos clic vemos que nos lleva a la 3 veo que nos lleva a la 1 igual a ya tenemos una nueva navegación entre rutas haciendo llamado de la app y vemos una vez más como llamamos información así que vamos al siguiente vídeo donde ya tendremos maquetado nuestra página de detalles y vamos a hacer uso de el http http post para poder hacer envío a través de la app y así que nos vemos